Los talibanes dispersaron violentamente una manifestación de mujeres que reclamaban el derecho al trabajo y la educación en Afganistán. Casi un año después de que los islamistas tomaron el poder, unas 40 mujeres coreaban pan, trabajo y libertad delante del Ministerio de Educación, pero unos cinco minutos después, un grupo de combatientes talibanes las dispersó disparando al aire en ráfagas. Algunas de las mujeres se refugiaron entonces en tiendas cercanas, hasta donde los talibanes las persiguieron y las golpearon con las culatas de los fusiles. Las protestas de mujeres para reclamar más derechos son cada vez más escasas en la capital, sobre todo después de la detención a principios de año de organizadoras de esas concentraciones, algunas de las cuales han permanecido detenidas durante varias semanas. Tras su llegada al poder el 15 de agosto del año pasado, los islamistas fundamentalistas han ido erosionando paulatinamente las libertades que conquistaron las mujeres en los últimos 20 años, tras la caída de su anterior régimen. Las mujeres habían vuelto a la escuela y podían solicitar puestos de trabajo en todos los sectores, pero actualmente se han visto apartadas de la mayoría de los empleos públicos o han recibido recortes salariales y la orden de quedarse en casa.